Te escucho perfectamente, Jorge. Bueno, os presento a Jorge Oteo. El título de su charla es ¿Cómo cibersensibilizar a tu organización sin morir en el intento? Un poquito de miedo. Hay que cibersensibilizar. Él es tío en Docento, Advisor, CTO y de la formación de ciberseguridad, medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que ahora en tu charla nos puedes contar un poquito más quién eres. Jorge, te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Es un poco raro esto de una charla de estas y no veros físicamente, pero bueno, entiendo que estéis al otro lado y que me vais a escuchar un poquito. Voy a compartir una presentación, si os parece. Si no os parece, pues me ponéis un chat o algo, pero la voy a seguir compartiendo. Entonces, con eso voy a haceros la presentación que yo entiendo que la vais a empezar a ver desde ya. Vale, yo entiendo que la estáis viendo, que esto es complicado de, en fin, espero que la veáis. Vale. Bueno, voy a intentar contaros un poco claves y algunas cosas que debemos hacer y no para sensibilizar un poco a las organizaciones, a una gran organización o a una pequeña, da igual, de esto de la ciberseguridad. Vale. Habrá gente que ya lo está haciendo, gente que está muy avanzada, gente que menos. Bueno, yo aquí doy unas pequeñas pinceladas por experiencias y por conocimientos y por que esos temas me gustan de lo que yo haría un poco en este sentido. Este soy yo, el de la foto soy yo. Llevo, ya no sé si es el 55 un poquito más, porque con esto del coronavirus ya no sé si ha pasado un 1% más o un 1% menos. Pero bueno, llevo el 55% de mi vida en medios de comunicación dedicado a sacar noticias y, en fin, y ayudar a los periodistas a trabajar. Y como el 24% de mi vida, no laboraré vida a temas de seguridad. Me gusta y, en fin, creo que es algo muy interesante. Yo creo que, además, ahora lo estáis viendo todos, que todo el mundo le está dando mucha caña a esto de la seguridad, ¿no? Y a la ciberseguridad. Esto soy un poco yo. Ahora soy el CEO de Vocento. Fui el CTO de Prisa Digital o Prisa Com durante 11 años. También fui, bueno, hice un montón de cosas también en unidad editorial. Con lo cual, pues, mi carrera siempre ha estado dentro de medios de comunicación. ¿Vale? Lo he llamado cibersensibilizar. Yo creo que lo voy a poner como marca registrada si no está, porque tampoco he visto mucho este palabra. Porque si he visto mucho, pues, habréis escuchado concienciar, formar, etcétera, etcétera. Pero, bueno, me salió este palabra que espero que os guste. Y si lo queréis registrar, lo hacemos a medias. ¿Vale? Vamos a hablar sobre todo de esto, de concienciar, de cibersensibilizar una empresa para que de verdad os dé ciertas claves a la hora de definir un poco cómo acercar a toda la empresa a esto de la ciberseguridad. ¿Vale? Y lo primero que os quería decir es que es un proyecto muy complicado. Es un proyecto realmente difícil. Fundamentalmente, posiblemente, para un CISO o para un CIO o para alguien que se encargue de hacer esto en una organización, es el proyecto más complejo que va a tener. Mucho más que, evidentemente, explotar vulnerabilidades, poner firewalls, porque va a tratar con las personas. Y esto siempre es complicadísimo. Esto siempre es lo más difícil de cualquier proyecto y de cualquier entorno. Al final, va a tener que tratar con seres humanos y son a los que va a tener que intentar corregir ciertas normas o ciertos comportamientos para que al final el objetivo sea el de siempre, que es intentar rebajar los incidentes de seguridad. Es decir, que no tengamos tantos incidentes de seguridad precisamente por las personas. Con lo cual, desde mi punto de vista, posiblemente para un CISO es el proyecto más complejo que va a tener encima de la mesa. Estoy convencido. Vale. Lo primero, trazar un plan. Trazar un plan. Como todo en la vida, hay que tener un plan. Hay que saber a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos, qué nos va a pasar por el camino, etcétera, etcétera. Yo os voy a dar unas ciertas claves de cómo yo trazaría ese plan. Puede haber muchas, algunas nos gusta o no las compartís, luego lo hablamos. Luego tenemos un cuarto de hora en el que os animaría, porque yo os puedo contar un rollo aquí de moriros, pero yo creo que lo mejor va a ser que interactuemos. Los que estéis todavía vivos y sigáis detrás de esto, pues si queréis luego lo charlamos un poco. Para mí, importante, ¿vale? Hay que conectar con las personas, ¿vale? Es decir, tenemos que cambiar el tienes que, tienes que hacer esto mejor, tienes que hacer esto peor, etcétera, etcétera, con esto te va a traer un beneficio. Esto vas a tener una necesidad de hacer las cosas mejor. Por tanto, esa conexión entre la emoción y la razón es importante en este aspecto. Es decir, esto no va a ser un proyecto de tienes que hacer esto, tienes que seguir estas normas, te he puesto unas normativas, unas reglas. No, no, no. Esto es, oye, esto es importante. De ti depende de las personas, depende de que esto funcione. Por tanto, hay que saber conectar con las personas. Eso para mí en este punto es importantísimo. Y por supuestísimo lo que he puesto al final en negrita, ¿no? Es un proceso de transformación del comportamiento de las personas. Es decir, aquí ya habremos puesto mil capas de seguridad de la forma que sea. Aquí lo que hablamos es de cómo cambiar el chip a las personas, cómo hacerles entender a gente que no tiene por qué entender ese tipo de cosas que la seguridad es importante, que la seguridad depende también de ellos. Por eso es tan complicado. Claro. ¿Vale? Entonces, para mí me salen 8 claves. Me han salido 8. Podían salir más o menos, pero a mí me han salido 8. Y os lo voy un poco a contar y a explicar, ¿no? La primera. Siempre va a ser un proyecto a largo plazo. Este proyecto nunca lo vais a pensar, nunca lo vais a entender con un proyecto a corto. Otra cosa es que luego tengas tareas o acciones, objetivos como he puesto a corto, que sepas que van a funcionar y que las vas a poder llegar a hacer. ¿Vale? Porque siendo un proyecto a largo plazo, la posibilidad de que caigas en el camino y que te desesperes es muy alta. Pero siempre va a ser un proyecto a largo plazo. Piensa que vas a tener que formar desde los directivos hasta la última persona de tu casa. Con lo cual, no lo vas a poder hacer en un breve espacio de tiempo. Y además, va a ser recurrente. Esto va a ser para toda la vida. Punto número 2. Hay que comunicar bien. Es decir, si la gente no te entiende, si no comunicas, si el mensaje no está bien explicado y no eres capaz de comunicar, no va a funcionar. Por muy listo que seas, por muy bueno que seas en temas de seguridad, si no aprendes a comunicar, si no comunicas bien, es imposible. Este proyecto no creo que te funcione nunca. ¿Vale? Aquí he puesto, en fin, voy a intentar que la presentación no sea muy aburrida, ¿vale? Sensibiliza a tus directivos primero. Nunca, siempre lo digo, nunca sobre la base del miedo. Eso os cae muy bajo. Es decir, oye, no sensibilices a tus directivos diciéndoles que, en fin, que van a perder un montón de dinero, que el CEO le van a hacer el truco todo un día así, ya no. Que los malos son muy malos, porque así no funciona. De todas formas, he puesto una coletilla de, oye, si al final tus directivos no están por la labor, usa el miedo. Es decir, al final, si necesitas usar el miedo, úsalo, porque siempre funciona. Pero si puedes, no lo hagas, ¿vale? Sé un poco valiente en ese aspecto e intenta no usar el miedo. Cuatro. Una vez tengas a tus directivos bien concienciados y sabiendo que esto es importante, tienes que empezar con el resto de la plantilla. Primero son los directivos siempre. Siempre son los directivos porque son los que te van a comprar el proyecto, son los que te van a acompañar, son los que van a intentar, o los que tú tienes que intentar que te apoyen en este proceso tan a largo plazo. Vale, a partir de aquí, el resto de la plantilla. Yo, mi recomendación, empezar a concienciar a aquellos que sean fáciles de hacer. Si no empieces con los complicados, no empieces con los que sepas que da igual lo que les enseñes, siempre te van a poner problemas. Empieza a concienciar con gente que sepas que te van a acompañar porque además posiblemente esos atraigan a estos otros, a estos terceros. Con lo cual, mi plan sería directivos primero, gente que tú confíes, que sabes que este tipo de proyectos lo van a hacer bien y a partir de ahí seguramente, en parte por osmosis y otra por tu trabajo, puede caer en el resto de la organización. A ver que tengo un cronómetro aquí. Vale, quinta, que atraiga y que no repele. Es decir, que la gente lo vea como algo divertido, como algo que enseña, no sé, como si fueran niños, que les atraiga, que sea divertido y que no sea muy técnico, porque si no, no les va a gustar. Tiene que empatizar, hay que empatizar con ellos. Si tenemos que contarles una historia interesante y usar gamificación, que siempre atrae, si tiene que atraer, este plan tiene que atraer. Tenemos que intentar que la gente entienda que la ciberseguridad y la concienciación son importantes, pero no tiene que ser un ladrillo. Si no, ahí no vamos a atraer a la gente. La gente lo va a seguir viendo como algo que alguien les ha obligado a hacer o que, bueno, en fin, que viene de arriba y que por narices lo tienen que hacer. Y yo lo que os digo es, oye, intentar poner algo divertido, una historia que contarles, un porqué, un plan, etcétera, etcétera, y usar muchas herramientas para que la gente atraiga, le atraiga el meterse en este tipo de concienciación. Siempre vamos a necesitar ayuda, tanto de la dirección como de empresas terceras, como de el que queráis. Es imposible hacerlo solo. ¿Vale? Enseña los resultados. Siempre hay que enseñar los resultados, a donde sea. He puesto en los diferentes comités, pero siempre hay que enseñar los resultados. Es decir, oye, pues hay gente que ha asumido bien el proceso, efectivamente desde que hemos hecho este proceso tenemos menos ransomware, o efectivamente desde que estamos haciendo esta historia la gente se está más tomando más en serio de esta forma o de otra la seguridad de sus propios documentos o de su propio correo. ¿Vale? Pero siempre hay que intentar enseñar resultados. No puede ser un proceso oscuro. Tenemos que decir, oye, esto va bien o va mal, en algún momento se irá bien y veremos esos indicadores y en algún momento irá mal, pero, insisto, nos vendrá bien porque mejoraremos. Y el último punto de este plan, ¿vale? Es, lo comentaba un poquito antes, no es un proceso para siempre. Es decir, la seguridad ya sabéis cómo es. Esto no es de un día. Esto es para largo plazo. Con lo cual, esto siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener que concienciar. Siempre vamos a tener que enseñar. Siempre vamos a tener que, por cierto, he metido la gamba aquí con acciones. ¿Vale? Disculpar. ¿Vale? Y en equivocar, en fin, habrá mogollón de ratas. Pero, bueno, siempre tenemos que intentar esa acción de mejora y esas nuevas acciones. Con lo cual, ese es un proyecto que, aunque en el punto número uno os he puesto a largo plazo, en el punto número ocho os engaño y os digo, oye, que no, que no es a largo plazo, que es para toda la vida. Que esto lo vamos a tener que hacer siempre. Que esto no es algo que se acabe mañana. ¿Vale? Por tanto, es súper cíclico, con cosas nuevas, cosas que saldrán, gente que venga nueva a la compañía. Es posible que las compañías se rejuvenezcan. Es posible que las compañías se hagan más viejas. Bueno, pues, en fin, la vida de una compañía, ¿no? ¿Vale? Si os acordáis de esta película, que, por cierto, la echaron ayer en la tele, ¿vale? De la chaqueta metálica. Se me ha ocurrido una frase un poco estúpida, pero, bueno, así os saco una risa. Y lo que digo es, hasta que no seáis una máquina de matar, seguirá siendo recluta patoso. Es decir, hasta que no tengas muy bien definido el proceso, hasta que no hayas pasado por esas ocho fases de verdad, y tenga ya ese proceso cíclico que os he hablado en el punto ocho, vamos a estar siempre aprendiendo. Vamos a ser siempre recluta patoso. Es decir, no vamos a realmente tener un proceso de, en fin, de formación a la casa y de que la gente de verdad entienda la importancia de la ciberseguridad en nuestras casas. Por tanto, no pienses que porque hagas el primer punto o el segundo, ya eres una máquina de matar, porque posiblemente lo que siga siendo es un recluta patoso. Esto necesita de mucho tiempo y de mucha constancia. Bueno, este vídeo lo voy a pasar porque lo suelo poner mucho en las presentaciones, pero no quiero, quiero casi dejar más tiempo a las preguntas que realmente aburriros mucho, ¿no? Y a partir de aquí, cuando os he dado estas normas o estas reglas, estos ocho puntos, lo que sí ahora quiero poner un poco cuáles son los pecados capitales desde mi punto de vista que puedes cometer en este tipo de procesos. Es decir, ¿dónde tienes que tener cuidado? ¿Dónde se te puede ir el proceso? ¿Dónde te puedes morir en el proceso? Y lo he puesto en forma de pecados capitales, no se me ha ocurrido otra opción. Entonces, de alguna forma, he querido recoger con estos pecados capitales el que entendáis dónde son los puntos donde podéis abandonar o podéis fallar en este proceso. El primero es la gula, ¿vale? Y lo que he pensado es decir, oye, no te vas a poder comer este proyecto solo. Es decir, es un proyecto largo y complejo. Por tanto, vas a tener que necesitar ayuda interna, vas a tener que necesitar ayuda externa de proveedores, ¿vale? Y entre todos, entre tus directivos, entre gente externa en la que te ayude en este proceso y tú o tu equipo, yo creo que vais a poder comer esta merienda de una forma más normal. Si piensas que lo vas a poder hacer tú solo, posiblemente estés cayendo en este pecado capital. ¿Vale? Yo espero que os guste el símil. Como no tengo feedback vuestro, lo mismo no os gusta nada. Pero bueno, segundo pecado capital, pereza. Y lo pongo ahí, ¿no? Los detalles son importantes, no hay que descuidarlos. Persevera y trabaja mucho en otra clase, no hay otra clave. Es decir, esto es mucho trabajo que nos va a requerir mucho esfuerzo y aquí los detalles, que los hay muchos, son muy importantes. No hay que descuidarlos nunca. La formación a la gente, que la gente se sienta acompañada. Lo que os he dicho antes, que la gente no lo vea como algo aburrido, como algo que es muy pesado, que no acaba nunca, que otra vez el tío de seguridad diciéndome que tengo que ser bueno con estas cosas, que tengo que tener cuidado al no abrir los correos. Bueno, pues hay formas de contar las cosas, ¿no? Por tanto, esos detalles son importantes y aquí hay que perseverar un montón. Ira. Bueno, yo creo que en este tipo de procesos y en muchos otros, durante el proceso te darán ganas de asesinar a mucha gente, seguramente a más de uno, ¿no? Bueno, enfócate en los objetivos, porque habrá momentos muy delicados, muy complicados. Os lo he puesto en la primera o en la segunda slide. Vamos a trabajar con gente, con personas, con seres humanos y eso es, a veces es, lo más complicado del mundo mundial. Por tanto, insisto, en fin, no quieras intentar asesinar a mucha gente y sigue enfocado en tus objetivos. La envidia. Aquí lo he puesto en ese sentido, en el sentido de, vas a tener un proyecto largo, vas a tener un proyecto muy duro. Por tanto, seguramente la envidia es la que tengas tú al resto de personas. Es decir, oye, ¿por qué me metí hoy en este lío con lo gusto que estaba yo gestionando mi seguridad, ¿no? Bueno, pues le doy un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, oye, disfruta con este proceso. Es decir, si eres capaz de que la gente esto lo vea como un juego, como una aventura que les lleve a aprender, que les lleve a mejorar su seguridad, pues a lo mejor consigues que la gente te envidie a ti. Sí, pero lo normal de primeras es que envidies al que tienes al lado diciendo, joder, qué bien vive este y en qué marrón me estoy metiendo, ¿no? Por tanto, bueno, lo he querido llamar envidia. Soberbia. No se me ha ocurrido otra foto, ¿eh? Yo, lo mismo, hay mejores, pero esta me cuadraba mucho para la soberbia, ¿vale? Entonces, aquí igual, hay que sentirse orgulloso de tus logros, ¿vale? Pero nunca hay que ser soberbio. Es decir, hay que celebrar todo, pero nunca pienses que porque hayas conseguido tres objetivos ya vas a conseguir el resultado final, ¿vale? Bueno, una cosa es ser orgulloso y otra cosa es ser soberbio. Yo creo que en este caso es mejor ser orgulloso de lo que haces, que te dé fuerzas para continuar, porque muchas veces se van a ver, las vas a necesitar un montón, pero nunca, evidentemente, ser soberbio y decir, oye, que yo he implantado estos sistemas o que yo he hecho que tú mejores mucho en cuanto a seguridad, eso jamás, ¿vale? Entonces, bueno, lo he llamado soberbia. Y la lujuria aquí no he querido decir nada, ¿vale? Por eso había puesto los siete pegados capitales menos uno, porque aquí en este no quiero líos, ¿vale? Por tanto, la lujuria y a cada uno a su imaginación, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco el grueso de la presentación. Me queda todavía un montón de tiempo, pero yo casi de verdad que prefiero que haya más tiempo de charla, si la hubiera, a que yo os cuente este rollo, ¿vale? Pero por si te ayudan este tipo de procesos, ¿vale? De cara a qué, y que ya lo sé que hay números de estos por un tubo y seguro que estáis hartísimos de exponer a vuestras direcciones datos, pero para que veáis que el 96% de nuestros ataques vienen por malas prácticas de personas, ¿vale? Y el 60% de nuestros ataques vienen por ataques de credenciales, es decir, porque tu contraseña no es segura, porque el acceso a tus datos no es seguro, ¿vale? Y es de ahí de donde vienen, ¿vale? Estos son datos del 2019. Las vulnerabilidades que se han explotado del 2018 al del 2019 han pasado del 8 al 30%. Es decir, somos mucho más vulnerables ahora, ¿vale? Y lo que la industria perversa del ransomware mueve en el 2019 son esos 7,5 millones de dólares. Es decir, hay mucho detrás, lo sabéis, de sobra el que esté metido en temas de seguridad lo sabe, pero evidentemente este es un negocio enorme. Creo que había un dato del 2018, creo que era el 2018, que la industria de los ciber malos, por llamarlo de alguna forma, mueve más que la droga y la prostitución. Mueve más dinero que esos dos negocios igual de malos juntos. Por tanto, estamos hablando de que hay mucho, mucho detrás, con muchos intereses y hay mucho dinero. Y si os dais cuenta, el 96% viene de malas prácticas, ¿vale? Es decir, hay gente detrás, somos personas detrás las que están cometiendo errores y las que evidentemente, cuanto más reduzcamos ese porcentaje en nuestras empresas, lo que os decía antes, ¿no? Al final lo que tenemos que evitar es que haya menos ataques, que tengamos menos intrusiones, que tengamos menos vulnerabilidades. Pero una parte importante evidentemente viene de las personas, de cualquier tipo de persona, de un técnico, del CEO, de la empresa, de cualquiera. Vienen de esas malas prácticas y el 60% de esas credenciales. Por tanto, tenemos un margen enorme para intentar que la gente se lo tome muy en serio y que de verdad tenga en cuenta que aquí detrás hay mucho donde hacer y parte de las personas. Por tanto, es tan importante esto o más que el que tengamos bien instalados nuestros firewalls, nuestras medidas, nuestras contramedidas, nuestros BRS, etcétera, etcétera. Si al final a la gente no la instruimos en esto de la ciberseguridad, pues nos estamos dejando una pata muy importante. Que ya lo sabemos todos, que eso está muy redicho. Bueno, yo lo que os he intentado ahora es dar esas claves, dar un poco ciertas claves y donde yo creo que podemos encontrar problemas a la hora de hacerlo para que os sirva de cara a que vosotros lo implantéis en la empresa. Da igual lo grande o pequeña que sea. El objetivo será el que sea, el tamaño será el que sea, el tiempo será el que sea. Pero si veis lo que os he marcado, tanto objetivo como los pecados capitales, da igual el tamaño de la empresa, da igual el tipo de empresa que sea, da igual el sector. Os puede valer para casi todos. Entonces, en resumen, os diría, traza un plan en el que puedas alcanzar, pero evidentemente márcate grandes, 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 es un gran hito, ¿vale? Porque no tiene sentido que digas, bueno, me voy a trazar el plan y es que mi CEO no habrá correos no debidos. Bueno, hombre, pues es un plan, pero es un poco cutre, ¿no? No cubre a toda la empresa ni a todas las personas y posiblemente no evites, evites, muy poco, ¿no? En este sentido. Por tanto, trázate un plan ambicioso con eso que os he dicho antes, con cosas a corto plazo que no os hagan decaer y no os hagan perder la esperanza, ¿vale? Pero siempre hay que trazar un plan, eso es importantísimo. Dónde quieres llegar, con quién lo quieres hacer, con qué herramientas quieres contar y ese es tu plan. Marca tus propias claves, ¿vale? Nadie mejor que tú conoce tu empresa, eso está clarísimo. Ni un consultor que venga de fuera ni nadie. Tú sabes quiénes son las personas claves de tu casa, tú sabes quiénes son los que puedes tener más cerca de ti o los que, digamos, te pueden ayudar más en este tipo de procesos y quién no, ¿vale? Y eso son personas claves y luego tú sabes perfectamente en tu empresa si efectivamente van a ser, les va a gustar más si les metes temas de gamificación o no, o si les gustan más los documentos y ya está, las normativas, o si es una empresa más, no sé cómo deciros, no iba a decir Moderna, no, tampoco Moderna. Una empresa más ágil, pues a lo mejor lo que le gusta es una dinámica más de gamificación o más de vídeos con un storytelling o lo que sea, ¿no? Tú conoces tu empresa, por tanto, tú eres el que mejor tienes que marcar esas claves. Nadie te lo va a, nadie, te pueden ayudar externos, pero las claves las marcas tú. Y bueno, y como último final y antes de empezar la pregunta, no sea muy pecador, ¿vale? No caigan mucho en los 7 menos 1 pecados capitales porque entonces no te va a salir el proyecto casi con seguridad, ¿vale? Por tanto, yo creo que en resumen estos son un poco los tres puntos. Yo imagino que la presentación la dejarán colgada por ahí, pues al caso la quieren leer. Estoy consumiendo 23, 24 minutos. Entonces, si queréis, si queréis me hacéis preguntas en el tiempo que necesitéis porque yo creo que es lo más interesante. Yo creo que nos abrimos un poco de debate, no sé cómo porque esto es un poco raro, pero bueno, abrimos un poco de debate, si os parece, ¿vale? Y así, bueno, pues no sé, yo creo que lo podemos hacer más interesante. Yo he subido aquí a echarte una mano, Jorge, para el tema de las preguntas. Interesantísimo la charla. Yo sí tengo bastantes preguntas. Vamos a ver. Ah, bueno, pues venga. Vamos a ver, de alguna manera vamos a abrir un espacio de tiempo para ver si alguien se anima. En el chat nos podéis trasladar cualquier pregunta que tengáis. Bueno, mientras pregunta la gente, yo sí tengo alguna pregunta, Jorge. Venga. Con todo esto que está pasando, el tema del teletrabajo, esto es un tema de personas. Y de pronto a todas las personas de una organización les tocó mandarlas a casa. O sea, ¿hubo tiempo para esa formación, esa cibersensibilización en un contexto de teletrabajo? ¿Y cómo de crítico ha sido eso para...? Bueno, crítico, súper crítico, evidentemente, porque dependía de la... Nosotros en concreto somos una empresa, en fin, que no ha parado porque somos una empresa de las esenciales. Por tanto, no podíamos parar y no hemos parado en absoluto. No, crítico todo lo del mundo, ya os imagináis, un medio de comunicación no se puede permitirnos salir y en estas circunstancias tan complejas, pues tampoco podemos permitirnosnos salir. A partir de ahí, y estoy... y participo en muchas charlas ya más hablando de CIO, más que de temas de seguridad, es todo como estuvieras preparado antes. Yo siempre lo digo, es decir, si estabas muy preparado antes, el resultado es muy sencillo. Yo creo que ha sido nuestro caso en Vocento. Estábamos muy preparados, no estábamos preparados para que esto, para lo que ha ocurrido, porque eso no creo que lo esté nadie. Pero sí teníamos muchas herramientas para que cuando nos ha venido esto, hemos estado muy preparados y en muy poco tiempo... Tengo una habitácora de todo lo que nos pasó esos días, pero en uno o dos días ya teníamos a casi todo el mundo unas... No al principio 3.000 personas, pero al principio a 1.000, en uno o dos días, en 1.000 personas, ya estaban todos trabajando en sus casas o donde quisieran. Pero claro que es importante. Sí que es verdad que en ese momento, y también lo digo mucho, no puedes hacer acciones de seguridad diferentes a las que ya tenías. Es muy complejo. Es decir, te mueres con lo que ya tengas, para bien o para mal. Es decir, salvo que identifiques algún problema muy serio o muy grave, lo que tienes es lo que tienes. Tienes que saber jugar con esas cartas. Porque no te puedes poner con todo el mogollón de cosas que tienes que hacer en esos días para que mandes a 3.000 personas a sus casas a trabajar y nosotros hemos mandado al 100% de la empresa, no puedes inventarte nada que no tuvieras antes. Por tanto, los pecados que ya tuvieras de antes, esos los tienes que sufrir. Y lo bien que tú hubieras preparado anteriormente, pues eso es lo que te hace que triunfes en tiempo o no. En nuestro caso, la verdad es que fue un exitazo tremendo. Pero bueno, veníamos preparos. No pensando que nos haya pasado algo parecido, por supuestísimo. Pero bueno, sí teníamos mucha base instalada de gente que fácilmente podía trabajar desde casa. Esa es la verdad. Y en la línea de esos aprendizajes, si hubo éxito es que hubo aprendizaje. Porque además siempre aprovechamos estas circunstancias, esto nuevo que nos ha pasado para decir, bueno, ahora no me va a volver a suceder. ¿Qué aprendizaje pudisteis haber extraído de haber enfrentado esta situación? Bueno, muchas, muchas, muchos, evidentemente. No éramos una empresa precisamente que hiciéramos mucho teletrabajo. Llevamos haciendo teletrabajo algunos departamentos, no todos, desde hace pocos meses. Con lo cual hemos aprendido, primero, que esto que estamos haciendo no es teletrabajo, es otra cosa. No se puede llamar teletrabajo. Es decir, podemos ser mucho más eficientes de lo que ya estamos siéndolo. Porque no es lo mismo estar trabajando en tu casa, en un ambiente normal, que con tus hijos encerrados en casa, con tu mujer o con lo que sea. No es lo mismo, no es teletrabajo. Por tanto, podemos ser más eficientes que las herramientas colaborativas que ya teníamos y que las herramientas que ya, en general, todas las que teníamos, pero sobre todo las colaborativas, nos han dado la vida, en general, a todo el mundo. A todo el mundo. Es decir, es importante esa experiencia y nos debe de servir para, evidentemente, en la fase de desescalada, nosotros volveremos a la oficina en masa, pero con cuidado, evidentemente, a partir de septiembre. No antes. Es decir, hay gente que sigue trabajando en la oficina, pero muy poca. Pero empezaremos a ir en septiembre. Entonces, yo espero que sigamos avanzando en el teletrabajo, porque esta experiencia nos ha dicho que efectivamente podemos trabajar en teletrabajo perfectamente, que teníamos las herramientas, que la gente se compromete. Yo creo que todos, todos en general, hemos trabajado muchísimo más de lo que nos correspondía, muchísimo más, pero bueno, en otras condiciones. Es decir, si tuviéramos unas condiciones mejores, creo que seríamos más aprovechables y más rentables. Y yo creo que a mucha gente, perdón que me llaman al teléfono, yo creo que mucha gente, pues puede hacerlo. Es decir, mucha gente está demandando teletrabajo desde hace muchísimo tiempo. Este es el momento. Y desde el punto concreto de la seguridad, claro, la gente se empieza a teletrabajar y muchos utilizando sus dispositivos y además en un ecosistema de, creo que en un mes, todos empezamos a explorar diferentes sistemas de videoconferencias. Jitsi, Zoom, Meet, Sky. Claro, ¿cómo afrontasteis ese reto? Bueno, nosotros, sí, está muy difícil. O sea, todo el mundo, yo creo que todo el mundo tenemos instalados nuestros equipos, todas las posibilidades habidas y por haber de videoconferencias. Nosotros tenemos Jitsuite de Google y nos ha funcionado muy bien, pero evidentemente nosotros tenemos esta, pero tienes que hablar con todo el mundo mundial. Entonces, no hay un estándar. Ayer tenía una charla en otro sitio y hablábamos de eso, de cómo poder estandarizar herramientas, porque en algunas empresas, pues por ejemplo, Zoom está restringido, por ejemplo, y hay mucha gente que usa Zoom, casi muchísima. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar ciertas herramientas ahora que todo esto nos ha pasado? Bueno, es difícil, porque al final no solo trabajas contigo y con tu equipo, trabajas con gente externa que usas otro tipo de herramientas, pero es verdad que la estandarización de herramientas es importante, pero bueno, la verdad es que hemos aprendido un montón y yo creo que hemos aprendido, para mí la mejor lección es que lo que hemos hecho, joder, perdonad, que lo que hemos hecho antes, no solo con lo que os he contado de infraestructuras, sino, pues no sé, de entornos agile, de personas, de proyectos agile, si eso lo tenías hecho de antes, yo creo que es mucho más fácil todo este proceso. Totalmente de acuerdo. Y una cosa que añadiría yo y es que nos ha humanizado todos, porque ahora, quitada la capa corporativa de las grandes salas donde todos íbamos corbatados, ahora todos hemos conocido la casa de otros, todos hemos escuchado los grupos de las niñas de los otros, o sea, que es un trato humano que nos ha acercado en este contexto de tanta distancia. Fíjate, yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido esta historia es que estamos aprendiendo más, estamos aprendiendo a escuchar mejor y más, porque ahora si te interrumpes es una locura, entonces tienes que dejar la cabra a la persona que acabe, entonces eso a veces es muy gratificante, ¿no? Porque ahora si no es una locura, si no dejas al otro acabar es una locura, y ahora de repente pues escuchamos más a la gente, me parece muy positivo. Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta por aquí, dice, supongo que es mejor un sistema de videoconferencia que tenga una capa de protección en vez de algo que lance los datos sin una capa de codificación. Una afirmación y una pregunta. Eso te iba a decir, que es, sí, claro, evidentemente, claro, claro, claro. Para eso se inventó también HTTPS, para todas las páginas web que tenemos, etcétera, etcétera, claro, evidentemente. El problema es que en muchos casos, claro, ¿cómo decides que esa capa de, o sea, que esa herramienta de, de, de chat o lo que sea? Es decir, si alguien te invita a ti con un Zoom y tú dices que no es seguro, ¿qué haces? No, no estás en la conversación. Es decir, es complicado porque tú puedes no tener Zoom instalado. Ayer me pasaba, hay una persona, entramos por Zoom en una charla, hay una persona que no tenía Zoom y tuvo que entrar por el móvil porque por su portátil no podía acceder. Entonces, claro, esto es muy complicado. Es difícil, es difícil. Sí, además tenemos esa lucha entre la, entre la seguridad y la facilidad. Y esto, por ejemplo, en los colegios ha sido un boom. O sea, han visto... También, ¿no? También, los colegios están usando otro tipo de herramientas también que me ha tocado también estos días con mis hijos. Entonces, es como decir que no, ¿no? Intentas que siempre evidentemente usas una herramienta muy segura, pero, pero claro, no es fácil, ¿no? Y sobre todo más al principio, ¿no? Los primeros días ya visteis todos los problemas que hubo con Zoom, de seguridad y demás. Es muy complicado. Totalmente de acuerdo. Jorge, te quedan 10 minutos para la pregunta. Yo creo que la gente es tímida, yo creo que la gente te quiere preguntar lo de la lujuria, pero quieren como un interrumpo más cerrado para ver qué es lo que tengas pasado en la lujuria. No voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Tengo otra pregunta. ¿Por dónde se puede comenzar a trazar un buen plan de protección de equipo teniendo en cuenta el plataformado de un equipo? Y en caso de tener un equipo, ¿cómo podemos separar personal y profesional? A ver, a ver, a ver, repite. Equipo de personas, entiendo. Sí. Es que voy a la primera. ¿Por dónde se puede comenzar a trazar un buen plan de protección de equipo? Teniendo en cuenta el plataformado de un equipo. No sé si se refiere a un equipo informático. Por eso, luego sí parece que habla de gente, porque habla de gente externa. Exacto. Y en caso de tener un equipo, ¿cómo podemos separar personal y profesional? Equipo informático, precio portátil. Ah, bien, bien. Si es mi equipo personal, el Bayot este tan... Sí, sí, sí. A ver, hay herramientas desde hace ya muchísimo tiempo donde puedes perfectamente separar en un móvil tu zona profesional de tu zona personal. Sí que es verdad que nosotros en Bozento no lo tenemos. Es verdad que no lo tenemos. Y no conozco mucha gente que lo tenga, pero es verdad que existe y conozco gente que lo tiene. Y generalmente suelen ser empresas donde la seguridad tiene un valor, en fin, bastante crítico. Y sí lo suelen hacer. Hay herramientas donde perfectamente puedes tener tu zona personal y tu zona profesional. Y en cuanto al plataformado de herramientas, pues hombre, ya hace mucho tiempo que deje de plataformar máquinas. Yo en esa pregunta me voy a disculpar, pero en fin, tenemos que preguntar a alguien de mi equipo. Hace mucho que no plataformo máquinas. Pero en la otra sin ninguna duda se puede hacer y se hace. No está más, hay muchas herramientas en el mercado. Mi opinión es ahí donde se diferencia la capa humana. Si hay buena sensibilización de información, a veces se puede conseguir más que en la securización. Aunque bueno, como dices tú... 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Pero es verdad que te tienes que fiar de las personas. O sea, para eso o haces un proceso como el que he descrito antes y entonces empiezas a confiar más en la gente o entonces entran los mundos del cero atrás, que no confíes en nadie, que también yo creo que de todo tenemos que aprender y a todo tenemos que usar. De primeras no hay que entrar en... Es decir, de primeras no tenemos que confiar en nadie. A partir de ahí, también si no tienes recursos suficientes como para poner un software en cada terminal o administrador suficiente para tener un software terminal, pues oye, tendrás que hacer una labor de concienciación. Es decir, por eso decía, cada uno conoce su casa, los recursos, la gente que tiene en su casa y pone lo mejor que corresponda. Evidentemente lo mejor sería hoy un cero atrás, no confío en nadie, pero es muy complicado. Son procesos largos y complejos y de mucho dinero. Edwin nos pregunta, ¿podría sensibilizar, perdón, ciber sensibilizar como externo y cómo podría hacerlo? Estarón me refiero como proveedor externo, puesto que generalmente hago soporte a pequeñas empresas y llegué a ver casos de ataque a ransomware entre ellos, en ellos. Bueno, aplicaría exactamente igual. Es decir, al final, si tú construyes un modelo en el que vendas un servicio de concienciación, pues, ¿por qué no? Es decir, claro que sí, lo puedes hacer perfectamente como externo, es simplemente ofrecer como servicio porque no todo el mundo tiene un ciso o no todo el mundo tiene un cío en la casa que sepa de seguridad. No es lo normal. Lo normal es que no haya nadie. Esa es la normalidad de las empresas, por lo menos las empresas españolas. Por tanto, por supuestísimo, puedes construir un discurso de ciber, lo que como lo quieras llamar, de formación o de concienciación perfectamente siendo una empresa externa, por supuestísimo. Por supuestísimo. Lo que pasa es que te tienes que poner en la gorra de la empresa. Es decir, no hay empresas que venden este tipo de aplicaciones, este tipo de storytelling y te cuentan un poco cómo hacer, pero te venden un poco, digamos, la aplicación, pero no te venden, te tendrían que ser una consultoría de procesos. Bueno, se puede hacer de todos los sabores. Yo creo perfectamente una empresa externa perfectamente puede ser un player en el caso de que internamente no haya nadie de seguridad, por supuestísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Jorge, te pediría entonces bajar y que si quieres te puedes ubicar en la mesa. Hay una mesa QA que permite preguntas y respuestas por lo menos en lo que queda de tiempo. Venga. Desactivas cámara y micrófono y ya te ubicas en la mesa. Perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias a Jorge. Muy interesante la charla que nos ha dado. Os aviso de la próxima charla que será a las 6 en punto. Será ciberseguridad y transformación digital en tiempo del coronavirus. Lleva a cabo por Fernando Acero. Os daré un aviso 5 minutos antes para que no interrumpiros el networking. Y nada, nos vemos dentro dentro de un rato. Muchísimas gracias. Gracias.